¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Aquí comenzamos otra edición de Buenas Noches a Todos a través de las pantallas de TVN. Felices como siempre de poder acompañarles con un programa de conversación en otras noches de la televisión pública de nuestro país. Hoy tenemos a una invitada, usted la ha visto en muchas oportunidades, conduciendo programas, actuando en teleseries, actuando en cine. Ha hecho de todo, en teletones, ha estado siempre presente y hoy queremos conocer un poco más de su historia, de sus inicios. Y de lo que está haciendo el día de hoy. Buenas noches a todos. Buenas noches, Antonella Ríos. ¿Qué tal? Ah, bueno, qué lindo vestido. ¿Cómo te va, querida? Bienvenida. ¿Paso por ahí? Por favor, adelante. Paso por ahí. ¿Cómo ha estado? ¿Tanto tiempo que no nos veíamos? Tiempo que no nos veíamos, sí. ¿Cómo le ha ido haciendo? Muchísimo. Aquí, arremangándome. Las bocas negras se llaman, ¿no? Sí, corsario también le dicen. Corsario, ya. La cosa como pirata. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Aquí estamos, bien. Estoy un poco nerviosa, ¿sabes? ¿Por qué nerviosa? Porque es raro como centrar la atención, aunque me gusta. Obviamente, la atención en uno, como ya, a ver, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Y uno empieza a decir, puta, qué vergüenza, me da pudor. Pero me gusta también, porque entretenido, así uno conversa, cuenta y contextualiza en lo que está. Oye, yo decía en la presentación que te hemos visto como actriz, te hemos visto como comunicadora. ¿Hay alguno de esos dos roles que te haga sentir más cómoda? Me gusta, bueno, una actriz comunica igualmente, pero comunicadora me gusta el hecho de trabajar en un programa, por ejemplo. Se me da, y me gusta, me da placer esto del en vivo y trabajar con esta adrenalina de, en el fondo, no saber bien qué puede pasar, pero uno tiene que resolver y ejercitar esa musculatura que en el fondo tiene que ver con rapidez mental, resolver, saber, estar al tanto de cosas así como contingentes para dar una opinión también. Creo que por ahí me gusta más, como que el personaje de mí misma me gusta más que el personaje, otros tipos de personajes. En Mujeres Primero, que era un programa que tú conducías en la red, que era un programa de mañana, un matinal, te obligaba a estar bien a leerte, siempre estabas ahí muy, muy, como muy fresca, muy despierta respecto a lo que se decía, recogía y tiraría bien la tallita. Uno trataba de, en fondo, surfear y ser lo más auténtico posible y demostrar que a uno le gusta esto. O sea, a mí me gusta el hecho de conducir programas de conversación o programas de entretención, matinales o no, franjeados, porque imagínate, tú sabes mejor que yo, pues de lunes a viernes estar ahí, sobre todo ahora que estás en el matinal, estar ahí súper atento a diferentes temas que uno, de repente, no los conoce todos, pero tiene que entrar a investigar y, en el fondo, a cultivarse con respecto a eso. Y considerando, como está la televisión hoy día, donde los programas son más bien limitados, ¿no? Claro. En términos de contenido, de horario. ¿Te imaginas en algún programa en particular? ¿En los de hoy? Sí. Me imagino creando un programa nuevo, un espacio nuevo que tenga, que en el fondo no sea como, wow, una gran creación, pero sí que dentro del contenido tenga un contenido fresco, liviano, simpático y, al mismo tiempo, informativo. Me encantaría hacer un matinal de nuevo, que tenga que ver con las características que tenía Mujeres primero, no pasando mucho por lo policial, ni por lo, digamos, lo que está pasando en términos, qué está pasando en la calle, eso, quizás no tan así, sino que más bien informativo y conversar con especialistas de diferentes temas, que uno también lo puede hacer en espacios digitales. Sí, claro. O en podcast, por ejemplo, también. De hecho, estaba haciendo un podcast y ya le voy a contar detalles de aquello. Voy a tirar la máquina del tiempo hace atrás, año 2005, año de Brujas. Sí, buena memoria, muy bien. Una teleserie que marca un punto de inflexión en tu vida, ¿no? Sí. Ahí está la canción. Sí, mi primera teleserie fue Machos, después vino Hippie y ya Brujas explotó por el hecho de ser una comedia... Ahí estoy, ¡uh, cuánta juventud! Una comedia coral, donde diferentes actrices, digamos, nos juntamos e hicimos cada una un rol, donde cada una de nosotras representaba un tipo de mujer. Claro. Hay muchos más tipos de mujer, pero en este caso era un muestreo de cinco mujeres que tienen ciertas características y que de alguna manera convivían y coexistían, en el cual lo pasé increíble. Yo creo que nunca me había reído tanto, nunca lo había pasado tan bien y nunca había tenido tan poco tiempo para hacer cosas en mi vida, porque estaba de ocho... Era de guandarte. A ocho, de lunes a sábado a veces, incluso. Bruja a mucha honra, como decías. A mucha honra. Oye, y esto, yo digo, es un punto de inflexión en tu carrera, porque venías muy arriba haciendo teleseries, Canal 13, una época dorada de las teleseries además, de ese canal, y de pronto desapareces. Del mapa. Como que te perdemos el rastro. Sí. ¿Qué pasa contigo ahí en ese minuto? Yo después de bruja hice otra teleserie y después quedé embarazada. Me pareció súper correcto ir y decir, oye, estoy embarazada, porque si... Yo tenía contrato corrido, año corrido, es decir, no por proyecto, sino que por año. Correcto. Y en ese momento dije, estoy embarazada, pucha, lo estoy planteando, pero quiero seguir trabajando. O sea, obvio, uno no quiere soltar, digamos, la pega, el desarrollo profesional y todo, porque tú sabes que en Chile o eres muy buena profesional y quizás no eres tan buena madre, o eres súper madre y tu desarrollo profesional no llega a un cúlmico. Pensar eso es muy difícil. Exacto. Entonces lo comenté y en ese mismo momento me sacan el lápiz de la mano, yo estaba a punto de firmar el contrato y chao, que te vaya bien, pucha, qué lindo, qué bendición más grande, pero nos vemos. Y ahí fue como un corte. Y ahí pasó un tiempo hasta que volví a retomar y ahí pasó harto tiempo, harta agua bajo el puente, hice algunos personajes chicos y luego empecé con el tema de mujeres primero y a la conducción, que eso fue el 2010. Ya. En ese momento, y quiero hacer solo para aclarar, se especuló que era por la relación que tenías, que tenía que ver porque había tenido una relación con el director de la telecera y que eso de alguna manera era como, para el caso de la mujer, no, por ningún motivo. El hombre lo podía hacer, pero la mujer por ningún motivo. Claro, poco menos se rehumoreaba, igual yo después uno se entera con el tiempo, uno dice, chuta, eso decían de mí, increíble, que yo me encerraba con él en el switch, encerraba, imagina, yo soy claustrofódica, o sea, cero posibilidad de encerrarme en ningún lado, pero encerrarme con él a tener una tarde de pasión, mientras los actores esperaban grabar y nosotros... Ah, ¿se dijo eso? Claro, había de todo, todo tipo de especulaciones, porque justamente yo formé una relación con él, o sea, yo formalicé con él, no fue un touch and go, sino que fue una relación seria, y claro, la causa, digamos, de que quizás yo no esté, puede también haber ido por ahí, o sea, yo creo que eso es multifactorial, no es un factor. O que finalmente, a la gente que hace teleseries, yo no le parecí interesante como producto. ¿Tú estabas con el lápiz en la mano para filmar? Claro, estaba con el lápiz en la mano y bueno, pasa para acá, que te vaya bien, te voy a mandar unas flores a la clínica. Igual es todavía un atisbo de ese machismo que impera, donde a la mujer no se le mide de la misma vara que al hombre. O sea, eso es un hecho, digamos, o sea, no que lo diga yo, sino que es algo súper evidente y pasa en todos los ámbitos, en todas las pegas, es un poquitito más complicado, una como mujer tiene que finalmente traspasar prejuicios y muchas cosas para lograr objetivos, a veces incluso sacrificarse el triple para lograr y ser vista y ser validada, no sé, tras noche o salir corriendo para allá, llevando a los hijos al colegio, y luego yendo a la pega, yendo y viniendo, estando atenta al celular. Hay muchas situaciones que en el fondo se cargan a la mujer y que también la mujer las adopta como propias, porque también hay muchas mujeres que necesitan tener el control de esta situación materna y dejan un poco de lado a los hombres, hay de todo. Pero en este caso yo siento que sí, que se mide con diferentes varas y para la mujer siempre uno tiene que hacer un poco más de lo normal, más de la media. Qué increíble eso que tú mencionas, que efectivamente muchas oportunidades las mujeres, ya sea porque se dan cuenta o no, digamos a nivel subconsciente, asumen esto como parte de los desafíos propios de ser mujer. Por lo tanto ser mujer incluye toda esta cuestión. Y no debería ser así, debería ser una cancha mucho más ecuánime para ambos lados. Biológicamente no es así. Uno tiene la guagua dentro de la guata, uno le da teta, uno le da pechuga, qué sé yo, y ya llega un momento que finalmente ya cuando uno quiere salir al mundo, dejar de ser el receptáculo de estas preciosuras que son nuestros hijos, ir a trabajar y ser profesional, adentrarse en un mundo profesional súper competitivo, claro, ahí es donde uno necesita el apoyo, entre comillas apoyo, porque en el fondo esto es a la par de la pareja, el padre, digamos, de estas bendiciones. Y a mí me pasó, me pasó, por ejemplo, con Daniel, que yo, por ejemplo, mujeres primero rajaba a Quilín, pero rajaba, maquillada, peinada y todo, y él se quedaba con nuestro hijo y yo pude desarrollar una carrera que yo siento que me sentí satisfecha, que fue bueno. O sea, si no hubiese sido por él, quizás yo no hubiese logrado ciertas cosas. No lo veo tanto como, claro, nosotras, sino que somos pares, nos hacemos cargo de este hijo, pero claro, es en una segunda etapa. La primera etapa es full mamá, ¿achai? Por la cosa biológica que digo. Interesante eso que mencionas también de Daniel, el Osúa, el padre de uno de tus hijos, porque él hace algo que no siempre se ve, que es decir, ok, perfecto, este es tu momento. Y yo no ayudo, porque esto es parte de la labor conjunta, sino que yo me hago cargo por el momento de la casa y yo veo desde acá lo que hay que hacer y tú vas al otro lado. Exacto. Porque eso implica también muchas veces jugar con el ego del varón que dice, no, pues yo soy el macho, yo tengo que ser el que tiene que salir acá. El proveedor. Claro, el proveedor, el histórico, siempre listo. Pero el mundo de los actores, tú sabes cómo es, o sea, los actores tienen pega y vamos por eso, hagámosla. O sea, si le sale a él, me sale a mí, había que tratar de compatibilizar los tiempos y en el fondo decir, claro, no es que la pega esté lloviendo, que sobre, entonces hay que agarrar todo lo que esté en el fondo disponible para nosotros. Claro. ¿Tú querías ser periodista en algún minuto? Sí, quería ser periodista. ¿Por qué? Fui como de noticias, así, me fui a embolar. ¿Ah, sí? A ver, ¿cuál era el referente? Entonces, Cecilia Serrano, ¿quién me veía? Eso puede ser yo. A mí me gustaba mucho la Katy Rinsalosni, pero yo sé que, claro, no tiene que ver con lo que estoy diciendo antes, pero sí como programa de mujeres, porque ella partió con otro programa antes de Extra Jóvenes. Extra Mujeres. Extra Mujeres. Yo lo veía y yo también un poco la imitaba, ponía unos peluches ahí, yo hacía mi programa y todo, y finalmente se concretó. Hice el programa que quería tanto hacer en alguna vez en mi vida, que era Mujeres Primero, y claro, no Extra Mujeres, pero Mujeres Primero. Eso era como lo que a mí me gustaba. Entonces dije periodista, después fui actriz, y dije, bueno, uno puede ser desde la actuación o desde el periodista comunicador igual. Y aquí estoy. Fue esa la derivación. He hecho la máquina del tempo más atrás y quiero ir a tu infancia. Ya. Yo sé que naciste en el sur, pero te viniste a la quinta región. Sí. Eso muy rápidamente. En Valdivia. Naciste en Valdivia. Sí. ¿Pero a qué edad te vienes a...? Al año, en Isla Teja. Ah, muy pequeña. Sí, claro, no sabía nada. Muy pequeña. Mi abuelo, mi nono, era decano del Austral. Ya. Y mi mamá estudiaba allá también, inglés, era pedagogía en inglés. Mi papá estaba estudiando para el paraíso, arquitectura, entonces como que yo estaba chica allá, que para allá, que para acá, y al final nos vinimos todos a Viña, nos fuimos a vivir. ¿Y cómo fue ese aterrizaje en Viña? Bueno, buenísimo. O sea, ahí estoy, imagínate, en mi primer toples, ¿ah? Y gratis. No, mi primer toples. Y ahí está mi mamá, estábamos en una playa que ahora ya no figura como playa para tomar sol ni nada, es como al borde del Marga Marga, esa es la playita que está al borde del Marga Marga, que ya no se ocupa para eso, pero ahí estábamos, bueno, ahí está yo, sigo estando yo ahí con mi mami, en Viña, viví una infancia súper bonita, estaban mis nonos, yo era hija única, imagínate, regaló, todo para mí, hasta que llegó mi hermano, pero en ese momento era todo para mí, lo pasé muy bien, sí, no tengo muchos recuerdos, yo ayer hablaba con mi hijo chico y me decía, le preguntaba cosas que habían pasado hace dos años, me dice, no, no me acuerdo, porque llega un momento que uno empieza a tener la conciencia, mi conciencia parte como a los siete años aquí en Santiago, antes de eso, no recuerdo mucho, mucho nada, digamos, pero sí, con las fotos uno va, en el fondo, reviviendo experiencias. Bueno, se arma una historia también, ¿no? Como que de alguna manera se arma un relato de lo que ve las imágenes y como que tiende a, digamos, a darle un sentido. A secuenciar un poco un relato, claro. Mira esa foto que le... Me decían, Shirley Temple. ¿Tenía el pelito como Shirley Temple? Claro, con los crepes. Shirley Temple, ahí está, reviviendo. Y tú ya demostrabas así como esto de que te gustaba, que te vieran y que... Sí, además que yo hacía, oh, y todo, oh, lo que dijo la Antonella, no sé qué. Pero después de eso, en la época ya cuando ya crecí, me transformé en una persona sumamente tímida. ¿Por qué? Como... Yo soy bastante desadaptada, soy bien... Yo me considero una persona, a ver cuál es la palabra, pero que me cuesta a mí sociabilizar. Ya. Pareciera que no, porque hago el esfuerzo. Pero en general así, mi panorama favorito es un poquitito estar sola o con mis hijos o con mi pololo, pero como bien... Perfecto, sí. Y en esa época, claro, yo después creciendo, fui a un colegio, no sé qué, y tuve como situaciones de bullying, digamos. En el colegio. En el colegio. Y eso también me hizo sentir o me hizo transformar a una persona más retraída, un poquitito más insegura, con ganas de no ser vista, y cambió una niña sonriente, como la que veíamos en la foto, por otra que un poco más triste y un poquitito más solitaria y un poquitito más melancólica o con una situación de... con un entorno que era favorable en mi casa, pero en el colegio era un poquitito agresivo. ¿Cómo se manifestaba ese bullying en el colegio? Con golpes, con golpes. ¿Pero te molestaban por qué? ¿Por fin del sur? Porque no, me molestaban porque era tonta, porque yo repetía el curso, a mi mamá le carga que yo digo que repetí el curso, pero repetí el curso, así es la vida. ¿Qué curso? Quinto básico y sexto básico. ¿Repetiste los dos? Sí. ¿Y los compañeros te molestaban? Claro, como yo iba a buscar a mis amigas al curso que yo me había ido, como que estaba haciendo aquí, ándate tú, fea, tonta, no sé qué, y ándate para allá. Y eso marcó mucho mi manera de ser, el hecho de siempre estar tratando, claro, estar tratando de demostrar que no soy tonta, tratar de verme lo mejor posible, como que en el fondo esas son como esas voces que hacen ruido y que hacen ruido constantemente, como esos demonios, parásitos que aparecen y te dicen, oye, acuerda que tú eres tonta. ¿Todavía lo sientes? ¿Todavía lo escuchas? Sí, por supuesto, pero ya está un poquitito más aplacado. Pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque eso, el tema país, el tema del bullying hoy día, antiguamente a ti y a mí no, había situación de bullying en el colegio, te dije para la casa, está tranquilo. Pero ahora esto se mantiene, mantiene a ver muy noche gracias a las redes sociales. Qué increíble que algo que pasó cuando tenías quinto básico, 10 años, hoy día que tiene la edad, sigue dando vueltas. Sí, por favor. Es algo que te marca la existencia. Sí, siempre. Y por eso es tan relevante hablarlo, conversarlo y ponerlo sobre la mesa, no tratar de hacerse larry con eso. No, y más allá de hacerse la víctima, decir, oh, yo sufrí bullying, no, no, no tiene que ver conmigo. Se instala el tema un poco para también que la gente lo converse en las casas, porque puede ser que obviamente la gente dice, claro, pucha, el bullying, qué terrible es el bullying, pero hay que preguntarse uno como adulto qué tanto bullying hace uno mismo, digamos, en la pega, en redes sociales, digamos, en la familia, porque claro, se horroriza mucha gente y dice, oh, pero qué increíble, los jóvenes están tan violentos, tan agresivos, pero preguntémonos nosotros cómo nosotros nos relacionamos, nos vinculamos con nuestros pares, desde la burla, que también se entiende, uno tira la talla y dice, oye, ahí viene el, no sé, el Woody Allen, igual a Woody Allen, se parece a Woody Allen, guaja, te puedes reír una vez, obviamente, si a esa persona le hace daño, tú paras, te das cuenta que un chiste de repente puede ser, puede calar muy hondo en la historia de una persona. Esta percepción de que hoy día hay que decirlo todo, sin siquiera pensar en un momento, ese todo que uno dice, cuánto le puede afectar a la otra persona, si lo puede ofender, si le puede causar algún daño. ¿Alguna vez te fuiste a las manos y peleando? No, pero cuando grande, cuando ya era más choriza, ya me iba a las manos, pero en esta época no, yo era, pues la palabra, recibía nomás, maltrato, porque además no sabía defenderme, porque pensaba que si yo me defendía, iba a ser peor, y además como es una palabra el bullying, una palabra nueva, una palabra que debe haber comenzado, no sé, a principios de los 2000, ni siquiera sé, no estaba tipificada, y como no estaba tipificada era como, ya no hagas caso, mira, si tú no haces caso, van a parar, y no paraban, no paraban, no paraban, yo ahora tengo 48 años y todavía me da un poco de pena acordarme escenas particulares que fueron súper dolorosas para mí, como que me tiraran el suelo y me tiraron un borrador en la cara y me pegaran así como patada, o sea, estoy hablando de una cosa medio, media criminal, claro, y entonces yo digo, ¿qué será? Y en esa época la frase que se acuñaba es como, quien te quiere te aporrea, pero yo no veía que me querían mucho, yo encontraba que era abuso nomás, abuso de poder, abuso de, claro, y entonces uno con esa personalidad que es un poquitito más para adentro, porque sigo siendo la misma, pero el personaje es que voy como al choque. Sí, claro. Te sensibiliza a esas cosas, y yo, uno está pendiente para que a la gente cercana, a los niños que están cerca de uno, no les pase lo mismo. ¿Nunca lo hablaste con esos niños de aquel entonces, a lo mejor después más grande, nunca has tenido la posibilidad de conversarlo con ellos? No, nunca más, nunca más, los vi, después me cambié de colegio, estuve en muchos colegios, nunca más volví a ese colegio y no sé qué será de ellos, realmente me encantaría como decir, tú, mira lo que me convertí en el fondo, así como la venganza de los nerds, por decir, ahora me siento más segura de mí misma a partir de esta historia un poquitito difícil. ¿Y los otros colegios te pasó también? No, nunca más. O sea, era ahí en particular. Era un colegio, claro, súper aspiracional, un colegio súper cuico, por decirlo así, y donde había que tener ciertas cosas para formar parte de, había que ir a ciertos países, tener ciertos, en esa época había que tener un Atari, es activo, pero si no tenía un Atari era como, ah, no tenía Atari, entonces no te hablo porque como que no formas parte de mi círculo. Era bastante clasista el colegio, por decirlo así. Después me cambié a un colegio con números, porque ya había repetido, no me quería recibir nadie, y después me cambié a un colegio monja. O sea, pasé por todos los, y después dos años en uno, entonces pasé por todos los tipos de colegios. Oye, ¿y te desquitaste en tu casa alguna vez por esto? Se da veces que al sentir que no te defienden los padres o tus adultos de referencia, ¿te terminás desquitando con ellos? Mira, yo en general, mis papás son súper cariñosos conmigo y bien, pero yo siento que en alguna época a los padres les faltaban herramientas para entender cómo poder, en el fondo, acompañar, no sé, contener a los niños. Yo no me desquitaba con ellos por eso, pero es posible que yo me transforme en una persona muy rebelde, entonces era de esas niñas que la agarraban, la metían así como ya, a la duchela, y vamos a la duchela, y cálmate. Y sí, pues me transformé en un pequeño demonio de Tasmania, la verdad que sí. ¿Duró mucho tiempo eso? Duró un tiempo, sí, un tiempo, sí, hasta que en el fondo me desarrollé como una adolescente y empecé a darme cuenta que ya tenía, digamos, algunas herramientas para poder irme por otro lado y de autoconocimiento también, a esa edad. Yo he leído que, tú has comentado, que producto de las fotografías que tú te sacas o de cómo te muestras en las redes y plataformas, también te, hoy día le dicen, hatean, es decir, te envían mensajes. Ah, es un verbo ya. Claro, el hate, de odiar, te hatean, te molestan, te hacen una suerte de bullying. También algunas personas, partamos la base que en redes sociales prácticamente nadie se ha salvado de que alguna vez nos llegue su cachuchazo porque hay gente que se sienta a odiar, hay gente que se sienta a ofenderse por todo. ¿Cómo lidias tú con eso? Mira, particularmente no son por las fotos, son por diferentes cosas que yo de repente no sé, que qué se hizo en la cara, parece Michael Jackson. Igual me da risa porque es probable que sí, pero da lo mismo. El punto es que ninguna de esas personas es capaz de decírmelo a la cara, o sea, yo en la calle jamás nadie me ha dicho nunca una pesadilla y por favor no lo hagan, pero a través de las redes sociales es mucho más fácil, como que se sueltan los dedos, así como que puedes escribir las cosas que se te va cruzando por la mente, claro. Y detrás de eso, yo no, sin hacerse la víctima, pero obviamente uno queda un poco con la espina diciendo, pero es necesario, o sea, ¿para qué? ¿Contestas? Ya, no, ya no. ¿Te he picado alguna vez? Sí, por ejemplo, mujeres que me dicen, y tú, ¿qué te crees? No sé qué, ya estás vieja para lo que estás haciendo. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Te gusto? ¿Te querés conmigo? O trato de ir por la ironía. Porque si me enojo es como que ya, se picó. Entonces, es todo un juego bien macabro el tema de las redes sociales. Es agotador, ¿no? Es agotador. Entonces, ¿existirá alguna sanción para la gente que maltrata? Porque si entendemos que las redes sociales son una plaza pública, virtual, por supuesto, donde la gente hace y dice lo que quiere, en una plaza real, pública, ¿la gente llegaría y diría o haría lo que fuese? ¿O hay una sanción, digamos, social? Sí. No hay. Bueno, hay un símil, porque en la plaza pública, cuando hay mucha gente, el que suele tener esa cobardía es el que se para atrás y, oh, no, grita desde atrás y, está ahí feo, vieja. Pero llegando ahí, es poco probable que se atreva a decírtelo. No, jamás. ¿A ti te han dicho alguna vez en la cara? Oye, tú, que no sé qué. Nunca. Jamás me han tenido una pesadera ni nada más. Claro, pero en redes sociales siempre hay algo de eso. Es difícil tener que lidiar con eso, sobre todo cuando tu trabajo es expuesto y no es de, claro, no es como de, ay, de pobrecito. No. Uno busca esta pega y es parte de. Pero también, yo pienso, el nivel de amargura de la gente que se sienta a odiar en una red social, de la gente que se sienta a ofenderse por cualquier cosa. Ay, me ofende que uses votas bucaninas y eso me molesta porque no sé. Es que es así. Claro, cálmense un poco. O sea, y además que existe libertad también y también tiene que haber respeto. Obviamente que uno quisiera decir mil cosas. Uno mismo, de repente, hay cosas que te molestan, ver en la tele, no sé, problemas entre los políticos, uno podría opinar mil cosas e intentarse toda una tarde escribir mil ochocientas cosas, pero uno lo guarda para uno y por último tiene que ver con la manera como se dicen las cosas. Mira, hagámoslo siguiente. A ver. Téreme ahí un segundo porque en esta cajita que tengo acá, tengo uno de los tesoros de tu vida. ¡Eh! Acá. Te lo voy a mostrar, quiero que la compartas con nosotros, pero antes hacemos una pausa y ya regresamos con más de Buenas Noches a todos. Acaba de aterrizar el Cyber Day de Mercado Libre con hasta un 60% off en todos tus productos favoritos. Descarga la app para hacer tus compras de hogar, ropa, tecnología y todas las categorías. Apúrate y aprovechalos porque el Cyber de Mercado Libre está tan bueno que todo se irá volando con el envío más rápido de Chile. Mucha atención a todas las personas que están pensando en viajar porque esta semana es una semana excelente para comprar viajes. Como muchos ya saben, hoy es el último día del Cyber y por eso hoy nos acompaña Eliana Álvarez, gerente de marketing de Despegar, para contarnos de primera mano todas las ofertas que tiene Despegar en este Cyber. Bienvenida, Eliana, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por el espacio, porque como tú lo has dicho, hay muchísimas personas interesadas en comprar viajes en este Cyber y hoy que arrancamos el último día de Cyber es ahora o nunca. Así que yo quise aprovechar el espacio para contarles a todos los que estaban en duda por qué hoy tienen que comprar para que puedan ahorrar y conseguir ese viaje con las mejores condiciones posibles. En Despegar llevamos trabajando toda esta semana para ir viendo a dónde la gente quiere viajar y diseñar promociones. Así que de primera mano les cuento que en este momento se activó un nuevo descuento con la tarjeta CMR para comprar cualquier vuelo internacional. Les vamos a estar dando 50 mil pesos de descuento adicional. Entonces, eligen el vuelo que quieran en despegar.cl o en la app de despegar, vuelo internacional y al momento de pagar introducen los datos de la tarjeta CMR y les vamos a descontar 50 mil. Por ejemplo, Cartagena, les quiero recomendar dos destinos en particular porque están excelentes. Cartagena quedan 200 mil pesos, tarifa y da y vuelta, final. Y el otro destino que está buenísimo es Nueva York, 350 mil pesos, tarifa final, ida y regreso. Así que bueno, hay muchos destinos más, podría quedarme acá contándoles muchísimos, pero bueno, estos son algunos para que entren y descubran su próximo destino. Me gustaron esas dos ofertas que estabas diciendo, Eliana. Y cuéntanos cómo pueden las personas comprar en despegar. Mira, hay tres maneras de comprar, así que cada cual elige la que más le acomode. La primera es entrando a despegar.cl. Tenemos un sitio que es rápido, fácil y seguro de comprar. También tenemos la mejor aplicación de viajes, es gratis descargarla, así que les recomiendo también comprar ahí porque una vez que hacen la primera compra, van a ver, hacen la segunda y es súper rápido de comprar. Y para las personas que quieren asistencia personalizada en la compra, tenemos ahora un call center al que pueden llamar, al 600-570-0031. Llamen ahí y les vamos a asesorar en el hotel, en los vuelos, en las promociones vigentes, por si de repente se les escapa alguna promoción, pero ahí pueden comprar más barato también. Eliana, cuéntanos por qué también resulta tan conveniente comprar en paquetes. Sí, buenísima tu pregunta. Mira, paquetes es más barato porque aprovechan las negociaciones que nosotros en Despegar hacemos para ustedes y están solamente disponibles en paquetes. Se ahorra hasta un 30%, además de todos los descuentos que ya les conté, se ahorra cuando compras en paquetes. Además, porque culturalmente compramos primero el vuelo y después esperamos bien cerquita la fecha para comprar el hotel. Eso lo vemos mucho en el comportamiento de compra. ¿Y qué pasa? Terminas comprando un hotel muy cerca de la fecha, muchísimo más caro a lo que lo hubieras podido comprar al inicio. Con esto logramos que, por ejemplo, las cuotas sin interés las paguen en todo el viaje, comprando el paquete, las negociaciones, los descuentos. Es buenísimo. La verdad, les recomiendo que aprovechen y compren un paquete. Muchas gracias, Eliana. Te pasaste. Por toda esta información, los invitamos a todos a que entren a www.despegar.cl y revisen todas las ofertas imperdibles para este Cyber Despegar. Eliana, un gusto. Gracias por guiarnos para tener un rico viaje. Gracias a ustedes. Ya estamos de vuelta junto a ustedes a través de las pantallas de TVN. Buenas noches a todos. Antonella Ríos nos visita el día de hoy. Fumamos una pausa. Mientras tanto, nos dedicamos a responder los haters. No. Pasen nomás. Pasen. Antonella, ¿tú consideras que estás en un muy buen momento de tu vida? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Estás en pareja? Estoy en pareja hace poco tiempo, pero siento que ya hará, no sé, años. Pero no por... Después te cuento. Sí, no, porque hay interesantes historias. Aquí hay una historia media metafísica respecto a la relación de pareja. Pero antes habíamos dejado pendiente lo de la caja. ¿Me paro hoy contigo? No, yo traigo, no te preocupes. Acá hay un tesoro de tu vida en esta caja. ¿Sabes que es muy importante lo que vas a encontrar ahí? Quiero que lo puedas compartir con nosotros. Tengo un poco de miedo. Tengo un poco de miedo. Estoy como Pulp Fiction. Claro, un espíritu. No, no. Es algo que te conecta con tu vida. ¡Oh, qué hermoso! ¡Oh, qué lindo! Lo voy a mostrar. Ya. Por favor. Es como que me apretaran la tecla del agua y sale agua por los ojos. Me entró un camión de basura al ojo. Él es Lupo. Mi chiquito. Oye, pero es que... ¿Por qué? Qué lindo que no se emociona con eso. Sí, él es Lupo. Él... Yo lo vi, me enamoré de él. Dije, ¿qué es un zorro esto? ¿Por qué hay un zorro aquí? ¿Por qué existen zorros? Oye, qué lindo les quedó. Quiero agradecer al que lo hizo. Qué bonito. Muchas gracias al que lo hizo. Lupo, en mis ganas de ser mamá en algún momento, con mi pareja al momento, le digo, quiero... Me gustaría ser mamá. Me dice, no, todavía no, no sé qué. Mira, en el asiento ahí hay un... No, un rescue. ¿Para las lágrimas? No, no hay. No importa, no te preocupes. Muchas gracias, Eduardo. En algún momento yo estaba con muchas ganas de ser mamá. Estaba en edad de merecer ya ser mamá. Y tenía ganas de tener alguien a quien amar muchísimo. Y ahí apareció Lupo, que es este perro. Lupo es lobo en italiano. Bueno, es un Shiba Inu, el perro de los memes que le dicen todo. El de Hashiko, todo. Y cuando lo conocí, me enamoré de él. Dije, no, él va... De hecho, lo tengo hasta tatuado. Ah, verdad. Lo tengo ahí por si lo quieres pinchar, cámara uno. Y fue un momento muy especial. Yo me di cuenta. Ahí está, Lupito. Ahí. Lupito, Lupito. Así de fanática soy. Es un perro que cambió mi vida. Estuvo conmigo 15 años. Se transformó en mi guagua, digamos. Y el 2021 lo tuve que hacer dormir. De hecho, Lindorfo me lo hizo dormir. Qué momento ese. Lindorfo me dice, negrita, yo lo hago, tranquila. Yo creo que llegó el momento. Porque para la gente que tiene perritos y ya están más viejitos, uno siempre quiere como que en el fondo que la señal llegue al cielo y te digan, ahora es cuando hay que hacerlo dormir. Porque en el fondo es tu alegría de tenerlo versus el sufrimiento de ellos. Y lo hice dormir y fue tremendo, tremendo. Estuve con mis hijos llorando. Fue bastante fuerte. Y cada vez que lo veo me emociono porque viví muchas etapas de mi vida con él. Sí, pues. De mi vida. Entonces recuerdo que él se lleva toda esta historia, digamos, está cremado ya, Lupo, está en mi casa. Y yo hoy tengo dos de estos. A falta de uno, tengo dos. Rita, Rita Lee y Ciro Lee, que son sus sobrinos nietos de su mismo árbol genealógico. Mira. Y Rita yo la adopté. Rita la adopté y Ciro, bueno, fue un regalo también. Y nada, solamente quiero agradecer, no me quería emocionar porque se me corrió un poco el maquillaje, pero de todas maneras decir que la compañía de los perros, porque ahora ya no se dice dueño de perros, uno es el tutor de los perros. Hay mucha gente que los considera hijos y hay otros que encuentran que los perros como van a ser hijos. Bueno, en mi caso fue una gran compañía. Yo pasé una pérdida de una guagua con él. De alguna manera él sintió que yo estaba sufriendo y se acercaba a mí. Es impresionante. Eso es muy increíble, los perros tienen esa facultad y leen nuestro ánimo, nuestras emociones. Yo lloraba, 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 porque tuve una pérdida antes de mi hijo chico. Y él se acercaba a mí y solo estaba. O estaba arriba de mi guatita. Porque yo sangré mucho, digamos, por la misma pérdida. Y él siempre estuvo ahí acompañándome. Entonces para mí era un regalo haberlo tenido 15 años. 15 años, mucho tiempo. Qué harto tiempo. Sí, de hecho hoy el perrito del meme tiene 17, un poco más años y está en estado crítico. Entonces es como el primer perrito que apareció. Shiba Inu se llama. Cuando la gente me ve en la calle con ellos, este es un Shiba Inu que es un zorrito. Son perros milenarios que vienen de Japón y se trasladaron a China. Además, qué importante lo que dices sobre el cuidado, la mantención, la tenencia responsable de mascotas. Lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Que uno de pronto fue con un cachorrito y dice, ay, qué lindo se lo voy a regalar a mi hijo. No sabemos la responsabilidad que implica estar trayendo un ser vivo a tu casa. Exacto. Y por eso yo tuve, mi mamá era, nunca va a tener perro, me decía, porque yo no lo voy a agarrar, yo no lo voy a pasear. Y está bien, porque en el fondo yo después tomé la decisión y la responsabilidad de hacerme cargo del lupo en este caso. Cuando lo despediste le pudiste dar las gracias por todos los buenos momentos, por las cosas simpáticas, los momentos más, etc. Sí, porque estuvo como un día con suero y al otro día ya lo hice dormir y en ese momento yo le hablaba y todo, le decía. Y es loco porque yo lo tenía en brazos, entonces le ponen la inyección, digamos, letal. Y el cuerpo, pum, pesa el triple, como una toalla mojada. Y ahí lo dejo y no quería dejarlo. Dijo, espérense un poquitito, dejé otro besito, otro besito y le daba otro besito y lo dejaba. Y después, me costó, me costó un poco y pasé por lo menos tres meses llorando a mares cada vez que me acordaba del lupo. Ahora lo veo, me da pena, trato de no entrar en ese tema, pero obviamente darle las gracias porque... Porque él es el tío abuelo de mis dos, de mis dos chiquitos de ahora. Mis chiquitos, le digo yo. Pero cualquiera de aquellos que nos está viendo que tiene o ha tenido o piensa tener una mascota, sabe lo que significa eso, la vida de uno y cómo te marcan, te marcan definitivamente la vida de uno. La historia de uno siempre va a tener algún recuerdo de alguna mascota que marcó una etapa de su existencia. Porque fue en este momento en que estabas pasando un momento complejo de salud, porque se crearon con tus hijos, por... Todo, todo, todo. La cantidad de maravillas que significa tener una mascota en casa es precioso. Sí. Lupo, le mandamos un saludo. Está, quedó precioso además, Lupo, ahí en el cuadrito. Oye, pero quiero saber después quién lo hizo porque... Ahí está, perfecto. Sí. Arte mascotas.cl es el arroba para que lo sigan. Qué lindo, quedó precioso. Precioso. Realmente muy bonito. Guapísimo. Lupo, entonces fue como, y yo creo que te pasó, a lo mejor a mí también pasó, que con el perro uno como que hace la práctica de ser papá, ¿no? Sí, sí. Como que de alguna manera va... No pagáis colegios, pero... Gracias a Dios. Menos mal, claro. Pero es como un proceso para después llegar al momento de ser mamá o papá. Y tú has sido mamá dos veces de tus hijos y cómo ha marcado para ti esta experiencia de ser mamá. Me encanta ser mamá. Claro, a veces uno dice, pucha, la responsabilidad es fuerte, corriendo para allá, corriendo para acá, a veces uno no tiene poca paciencia, pero en general yo disfruto ser mamá, yo lo paso súper bien, tengo mucha complicidad con mis hijos, tengo cercanía, soy un partner, soy una partner. Sí, 15 y 7, y nos fuimos de vacaciones el año pasado, de ahí, bueno, a todo chancho, como se dice, a Estados Unidos, y fue una experiencia súper bonita de aunarnos como familia, de reunirnos como familia. Bueno, había por dónde, estábamos todos en una pieza. Así que, porque claro, las casas son portazos para allá, portazos cada uno en su espacio, y yo creo que lo he hecho bastante bien, fíjate. Modestia aparte, lo he hecho bastante bien, no me molesta ir al parque a jugar fútbol con el mano, no me molesta hacer tareas, no me molesta, no es que yo diga, siempre todo yo, me gusta hacer, soy bien cabrona, me gusta un poco estar ahí siempre yo, dominando la situación, y además uno aprende de ellos porque tiene unas respuestas que son, o tiene unas reflexiones, sobre todo cuando crecen. Es notable, notable. Y uno dice, ¡guau! Y según la etapa que están, son las inquietudes que tienen, y uno tiene que saber de alguna manera responder esas inquietudes. Yo partí haciendo una terapia para ser mejor mamá. Ahora yo voy a la terapia de ser mejor persona. ¿Cómo fue eso? Yo con la Pau, que es mi terapeuta, que le mando un saludo, en algún momento, ahora hace poco, me dio como un bajón, hace como unos siete meses, me dio un bajón, porque en el fondo uno dice, chuta, ya estoy envejeciendo, ¿qué va a pasar conmigo? Estoy sola, nadie me quiere, todos me odian. Y empecé a hacer una terapia con ella y le dije, ¿sabes qué, Pau? Yo quiero ser mejor mamá. La mejor mamá. Pucha, uno dice, lo tira al aire como idea, y uno dice, es súper relativo, pero yo quiero ser como Antonella, la mejor mamá. Y partimos un poco analizando mi historia para atrás, infancia, detalles más personales, etcétera, y terminé haciéndome terapia. Y yo todavía no pasamos la parte de ser mamá, porque ya llevo por lo menos siete meses de terapia, y sí, me he transformado poco a poco en una mamá más comprensiva, más paciente, menos irritable, y también con ganas de que me equivoqué, no sabía, punto, no tengo idea, chavo. Es un tema. Es lo que hay. Es un gran tema. Es un gran tema. Me encanta eso. Esta sensación de que quieres ser como los supermados, supergirl de la historia, no se da, no es real. Nadie es perfecto siempre. Nadie da el tono. Todos nos vamos a equivocar. No hay manual de instrucciones para ser papá. Hacemos lo que mejor podemos con las herramientas que tenemos, y eso también ayuda para mirar el pasado y entender a los que nos criaron a nosotros. Y decir, bueno, no es que fueran así o así, es que eran las herramientas que tenían en el momento, en el contexto histórico. Sí, igual uno replica un poco cosas. Mi mamá me decía, ¿por qué esto? No sé qué. Y me retaba. Y yo, ay, mamá, yo cuando sea mamá jamás voy a ser así. Soy igual. ¿Te he escuchado diciendo cosas? Pero calcada. Y yo ahora entiendo por qué lo decía, yo entiendo el contexto, y también entiendo a veces cuando hay malas caras, que tiene que ver también con las historias de uno, o la pega, o cuando uno está nervioso, estresado por temas de plata, temas de trabajo, etcétera. Entonces la terapia me ha servido a mí para limpiarme, entre comillas, espiritualmente, porque yo no soy cero OM, cero mística, pero sí creo en la conexión mental espiritual, porque me han resultado cosas muy buenas a partir de eso. Y en términos de madre, me he dado cuenta que yo primero tengo que ser una persona feliz, agradecida, vivir como en gratitud, vivir tranquila, sin compararme con el otro, sin tener rabia, de nada, que no era que la tuviera tanto, pero más bien traté de enfocarme mucho en tener mi carril, avanzar por mi carril, darme cuenta a quién soy, darme cuenta a quién no soy, sin prejuicios, sin ningún tipo de aprensiones o sobreexigencias, y esto es lo que hay como mamá, y esto es lo que hay, y esto es lo que hay como mujer, como pareja, como persona, como hija también, y creo que he hecho un trabajo súper bueno, porque estoy más tranquila, estoy más madura. ¿Tus hijos te lo han dicho? Sí, sí, pues no, me aman, si me quieren mucho, yo los amo también, mis papás también se dan cuenta que yo estoy más tranquila, un poquitito expiando o haciendo catarsis con respecto a los temas que me pasó en mi infancia, yo logré en fondo situarme ahora en un momento donde estoy súper agradecida, súper, no me da pena, de nuevo, me emocioné, pero sí, me ha costado, o sea, siempre he estado como, claro, y yo, y yo, y yo, por qué yo no puedo, por qué yo no esto, y hoy digo, mientras bajo la guardia, bajo la guardia entre comillas, o mientras me relajo, las cosas llegan solas, y van a empezar a llegar solas, y así ha sido, así ha sido. ¿Qué dicen tus papás de esto? Es que yo, que me quieren mucho, yo creo, no sé, soy la regalora, no lo quiero decir aquí en la Televisión Nacional, pero de mis dos hermanos, no, estoy bromeando, pero sí, yo soy la que está ahí, entonces, durante la pandemia, supermercado para allá, no sé qué, que las comidas, que coman sano, que no hagan esto, que no sé qué, que sáquense la bancarilla, que respiren, que no sé qué, como que soy la, no la mamá de mis papás, pero sí, estoy, como la hija mayor, uno se pone como el rol de ser la protectora, digamos, de todos, y uno como que a veces no da basto, ahí están mis papás, bien, yo me llevo super bien con mis papás, conversamos harto, con mi mamá, con mi papá, ellos dos, entre ellos se llevan super bien, también ya han 50 años casados, yo ya no voy a tener nunca 50 años casados, pero me genera respeto, digamos, estar con otra persona, convivir con otra persona, 50 años, es como, wow, mis respetos con respecto a ese tema, sí, yo los amo, a mis papás, a mis hijos, a mi familia, hasta mis ex me cambian bien, imagínate. ¿Hasta tu ex? Bueno, unos mejores que otros, pero ahí están mis papás cuando se casaron en Valdivia, y ahí fue cuando fueron ahora, hace poco, a Valdivia, a recordar ahí sus 50 años de matrimonio. Tu padre es muy elegante, ¿eh? Sí, pues, ahí, mira, ahí está, estamos comiendo una cosita, yo lo... ¿Tu madre también? Para que no se sienta... No, 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 pero es que mi papá es historiador de la moda, mi papá es arquitecto diseñador, entonces es su flow, ¿cachai? Federico Sánchez. Mi papá fue profesor de Federico Sánchez. Ah, ya sabemos a quién le copió Federico. El maestro de Federico, saludó a Federico Sánchez. Ya sabemos a quién le copió Federico, entonces. Bueno, ahí está. Claro, sí, pues, entonces, se parece un poco a Freud, mi papá en esa foto, ¿no? Sí, tiene, sí, verdad, tiene un aire ahí. No, sí, mis papás son bacanes, y a mí me aguantan todo, o sea, yo soy bastante libre, imagínate, oye, pero qué, las fotos en pelotas, esta niña... ¿Qué te dicen de eso? ¿Cómo van las fotitos? Dice mi mamá. ¿Ya? ¿Cómo van las fotitos? Mi papá no entra en redes, nada, así que mejor que no entre, pero mi mamá más o menos ha visto algunas cosas, pero bastante bien, digamos, soy bastante libre, en ese sentido, no, jamás, jamás una mala palabra, o sea, me respetan, ¿cachai? ¿Cómo van las fotitos? ¿Cómo van las fotitos? Y me respetan, me respetan, porque además yo tengo marco teórico para las fotos. Ah, sí. No hay que llegar y sacarse las fotos, tiene un contexto, una historia, un diseño, una propuesta, ¿cachai? Hija de dos personas de la academia, no andar tomando las fotos así, sin un contexto. Claro, a la que te criaste, no. Además, entiendo que es un buen negocio. Bueno, hay casos y casos. Yo no voy a hablar de eso. Hay momentos y momentos. Momentos y momentos, hay casos y casos, hay público, público, para todo. Oye, yo decía que hay una cuestión media metafísica, mística, sí, por favor, media mística, salud. Agüita, ¿o qué? No, no, agüita. ¿Qué decía agüita? Que hay una cosa media mística, metafísica en tu actual relación, porque tiene que ver con esto que tú has dicho ya, insinuado, de solicitarlo, de pedirlo, que el universo se conecta, que hay una posibilidad de estar en una suerte de conexión con otro. Ya, a ver, aclaremos esa historia. Ya, igual suena súper así, súper loco. No es tan así. Yo creo que es un poquito más aterrizado. O sea, suena así, porque yo misma también lo he expuesto así, yo sé. Pero estaba con mi chico, la chica con la Pau, que te digo, que me ha ayudado mucho. ¿Tu terapeuta? Mi terapeuta. Que una terapia de conversación, más que nada de remedio, yo no tomo nada, nada para estar estable, digamos, emocionalmente, porque hay gente que sí lo necesita. En mi caso no, porque ha sido un trabajo así como escarbar, escarbar, llorar, sufrir y todo eso, y luego entender y un poquitito como ordenar el naipe. Y entonces la Pau me dice, oye, ya, ahora desbloquemos la parte amorosa. Pues vamos bien con esto, desbloquemos la parte amorosa. Y yo, el amor, que el amor, andar sufriendo, que los mensajes, yo soy celosa, no quiero nada, no quiero, quiero estar sola, no para siempre, pero quiero estar sola, no me interesa estar con nadie. Pero desbloquemos, a ver, ¿cómo te gustaría un hombre? Y a mí me pasa un poco que yo tengo como el complejo de Electra. Ya, lo que ya. Yo admiro a mi papá, encuentro que es seco, entonces encontrar a alguien símil, un poco parecido. A dar alta. O claro, que alguien que tenga buena conversación, que sea buen mozo y además que, que yo me siento atraída, digamos, emocionalmente, físicamente, etcétera, me costaba encontrar y no daba con el personaje. El casting no estaba funcionando hasta que la Pau me dice, ya, hagamos una lista, ¿qué quieres tú? Así de verdad. Sin, no, ni nada, ni vos, nada, nada. Sin incienso. Así, de verdad. Yo quiero un gallo mayor que yo, que trabaje, que sea trabajador, que sea empeñoso, que sea guapo, que tenga onda y que podamos conversar entretenido, que haya, que sea nutritivo, digamos, tener esa relación con esta persona. Yo, bueno, no sé qué, lo anoté por ahí, ya, tampoco está, oh, ya tiene que resultar. Ahí lo dejé tirado y un día voy a sacarme unas fotos a un lugar, pero fotos con ropa, otra foto. Y llego y aparece él. El tipo llega así, súper canchero, hola, hola, saludando todo, con un look que a mí me llamó la atención, no, súper, fuera de lo normal, después te lo voy a mostrar, fuera de lo normal y lo veo y digo, es texto, es texto, es texto, al tiro. Entonces lo vi y fue como, imágenes así, imágenes de todo tipo, como que se me vinieron imágenes de futuro. ¿En serio? Con él, sí, nunca es como que... Con él prestió el 9 de la cartera, ¿no? No, no, no tan así, pero un poco así, si lo vemos en un nivel espiritual. Era, lo vi y no sé qué, dije, este es, este es, listo. Pasó el rato, no, chao, que te vaya bien, no lo vi más y yo igual insistí, volví al lugar donde él estaba y volví con mi mamá, con mí, a mi mamá no le dije nada porque mi mamá es poco peor, entonces, ¿cuál, cuál, dónde? No, yo ahí haciéndome la lesa, es como esa gente y le decís, no te des vuelta. Y lo primero que decís, ¿qué, cuál, dónde? Yo no quería que pasara la piel, no sé qué, mi mamá igual no está en metepata, pues me da reto. Y lo vi de nuevo, dije, sí, sí, este, este gallo va a caer, yo decía como en sentido figurado, caer, es que va a pasar algo conmigo, etcétera. Y pasó el rato, el tiempo y nos volvimos a encontrar. ¿Pero en ese segundo encuentro se hablaron o algo? Sí, sí, nos hablábamos, pero era como que, ah, la niña en la tele y ya, la niña, no sé si ni en la tele, quizás no de ni tele, no sé, ella ya, sí. Y a mí me gustó, pero no me gustó con esa ansiedad de decir, ahora, ¿dónde está el número? Lo voy a llamar ahora. Dije, esto va a pasar, entonces estoy tan tranquila que voy a dejar que las cosas ocurran naturalmente. Y ocurrieron naturalmente como yo las había visto. Todo, todo, todo ocurrió como yo lo había visto. Y hasta que llegó un día de que nos sentamos a conversar y cuando conversamos, él enganchó. Cuando hablamos, dijo, ah, ya, esta niña es así, asaya, es mi onda, no sé qué, pum. Y ahora estamos juntos. Pasaron los tres meses desde la primera vez que lo vi y, claro, entre medio yo tendrá polola, estará casado, qué sé yo, no sabía nada de él. Y con el tiempo me di cuenta que los lugares que él transitó cuando yo era chica, qué yo, eran los mismos en los que yo andaba, pero nunca nos topamos. Siempre fue como esa historia del hilo rojo que dicen. Claro, que hay una conexión. El cacho de eso del hilo rojo. Yo creo que por ahí andaba. Solo que se demoró bastante tiempo y él también es mayor que yo. Entonces, primera experiencia que tengo con un hombre mayor que yo. Eso, porque en general uno sabía que tenía tus relaciones con un hombre menor. Claro. Fue tema y tenía que ver un poquitito con una búsqueda y darme cuenta que en el fondo yo quería mandar, quería ser como la alfa. Y en este caso hay un equilibrio que me gusta bastante y me acomoda porque en el fondo los dos somos pares. Y eso me produce una sensación de tranquilidad y como de enamoramiento y como de felicidad. Sí, porque te brillan los ovejitos. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan? Poco. Como cuatro meses. Pues eso te digo, poco, poco. Pero siento como que lo conociera de siempre, que es la típica frase que uno dice, pero además siento que la relación está sólida. ¿Él tiene hijos? Sí. ¿Tiene hijos? Tiene también. ¿La posibilidad de...? No. ¿Sí? No. No, no. No, ya estamos ahí tratando de cerrar la cañería. ¿Ah, sí? Sí. No sé si la mía o la de él, pero alguna cañería vamos a taponear porque no. No, no. Ahora viene el momento donde uno quiere estar juntos y viajar, qué sé yo, tomárselo fin de semana entre los dos, pasarlo bien, conversar, no sé, fluir, ser feliz. Qué notable, ¿eh? Oye, sé que me gusta lo que dices porque quizá a muchas personas les puede servir también esto de no andar como ansioso, desesperado, ¿por qué no? De pronto visualizar y dejar que las cosas fluyan. Es que cuando tienen que pasar, porque si uno dice, chuta, hoy quiero estar con alguien, quiero estar con alguien, va a aparecer quizás alguien que no es para ti, pero cuando la vida te lo pone ahí de enfrente y te dice, este es, ya lo voy a ir, no tenés escapatoria, uno lo escucha y lo entiende y se da cuenta. Es súper... Yo me imagino que a él le contaste toda esta historia. Sí. Sí, igual yo no digo quién es ni nada porque a él no le interesa eso, pero sí, en el fondo yo, en el fondo le rindo homenaje con esto también de alguna manera. ¿Y qué dijo cuando se enteró que finalmente como que tú ya lo habías dibujado en tu cabeza? Se ríe porque encuentra que... O sea, él siente lo mismo que yo, lo que hace es que él se muere un poco más. Es lo que me dice... Y yo le digo, claro, ¿y tú cuando me viste no te pasó nada? Le digo, pero con nada, ni transpiraste. Me dice, no, no, porque yo no estaba tan atento, pero qué bueno que me esperaste para embarcar esta historia entre los dos. En el fondo yo lo esperé un poquitito para... Amigo, por aquí es la cosa. Sin presionar. Claro. Es que es muy importante el tema de que nadie apretó a nadie, pues nadie obligó a nadie. Sin presionar. Es bueno eso. Es bueno eso. No, pero es verdad. No sentir que te están apurando por un lado, que tú estás apurando a la otra persona. Yo tenía tan clara la película, es como que hubiese tenido una visión y esa visión me dio la tranquilidad. ¿Y eso lo estás aplicando en otros ámbitos de tu vida? Sí, en la pega también. Sí, porque dijiste hace un rato, y van a venir y están llegando. Sí, están llegando. O sea, en el fondo cuando uno desbloquea ciertos canales, conductos, uno se da cuenta que las cosas llegan, uno porque uno ha trabajado para ellas. No es que uno espere sentado y no hago nada y ahora quiero que todo el mundo me llame para trabajar en diferentes lugares. Pero sin duda esto de estar como tranquilo y sabiendo qué merece uno, qué necesito, qué busca, pero sin presionar, es muy importante eso, las cosas empiezan a ocurrir. Las cosas buenas empiezan a ocurrir. Y yo doy fe de eso, o sea, desde trabajo hasta situaciones. O sea, voy a hacer un ejemplo, pero durante el verano yo quería moverme por Chile para hacer eventos y de repente digo, los eventos van a llegar. Ay, así yo estoy, así como Zulma, no sé, los eventos van a llegar. Y pum, pum, me empezaron a llamar para hacer cosas, eventos y moverme. Sí, ocurre, pasa así. Y ocurrió, y bueno, y sin el fondo perjudicar a nadie, sin, no sé, quitarle la pega a nadie, o sea, como súper piola, bajo perfil. Y es súper importante eso que dijiste, ¿no? Que de pronto hay como una trampa implícita en el decrétalo como, yo decreto que voy a tener ese auto y aquí me quedo esperando lo que dijiste. Claro que no. No, es decretar que es trabajar en posaquello, ¿no? El decreto como una meta de algo que va a venir y las cosas se empiezan como a enreglar. Claro, pero obviamente hay que trabajar, hay que poner de uno, ¿no? Para tener esa posibilidad de acceder a eso que uno tanto anhela. Claro, pero quiero tener un chaleco, hay que empezar como a tejer, digamos. O hay que ir a buscar los materiales para que se concrete esto. Sí, sí. Y por eso te digo que yo no soy para nada ni religiosa, ni esotérica, ni mística, pero hay algo de eso en mí que quizás finalmente se evidencia en estas situaciones concretas que me han pasado. Mira, mientras funcione, yo le digo siempre a la gente, si eso que tú dices que pones una piedra detrás de la oreja, afirmársela a tres segundos, si te funciona, hazlo. Eso es como para dejar de fumar. Claro, lo que sea, hazlo, si te funciona, hazlo. Claro, claro. Bueno, tengo una pregunta para ti que es una pregunta que se ha hecho la humanidad durante mucho tiempo. ¿Necesitaré vino para eso? Sí, va a necesitar vino, mucho. Yo creo que un doble sorbo, un doble sorbo, porque te va a impactar. Un segundo sorbo, por favor, Antonella, de verdad. Lo hago por ti. Nunca hablé más, yo sé que esto de inusitaban tú. Me está costando esto. Quiero saber, ¿cuántos pares son tres monos? La gente necesita saber eso. Oye. Y tú sudándose, que sabe, que sabe. No, no, yo quería preguntar algo de matemáticas y yo como que yo estoy pocosito a poco. ¿Cuántos pares son tres moscas? El nombre de tu podcast. El nombre del podcast que tenemos con la Tere Reyes y con la Claudia Hidalgo. Amigas, hace 20 años, las tres, nos conocemos, pero ya al revés y al derecho, calcetín para allá, calcetín para acá. Es un programa que, claro, ¿cuántos pares son tres moscas? Es una excelente pregunta. Al parecer la teoría es que son seis pares, porque una mosca hace par con varios al mismo tiempo. En fin, matemáticas, de nuevo matemáticas. Ahí están la Tere y la Claudia, que yo las amo, las adoro, las quiero, las quiero muchísimo. Mi compañera sommelier, Claudia Hidalgo, también. ¿Cuántos pares son tres moscas? Ahí estamos. ¿Cuántos pares son tres moscas? Es un podcast que nace desde la necesidad de juntar tres personas de diferentes generaciones. Bueno, yo con la clave somos más o menos contemporáneas, pero para dar un punto de vista desde el relajo máximo, desde el punto de vista de lo que no se ve, de lo que la gente piensa de nosotras, de lo que nos pasa día a día, de cómo en fondo vamos sorteando las diferentes situaciones entre ser mamá pero sin culpa, o ser pareja, o qué pasa con el amor, qué pasa... Por ejemplo, hice un programa que hablaba de qué pasa realmente en las teleseries, o qué pasa detrás de cámara. Cómo de verdad son las relaciones, cómo funcionan los besos, las típicas preguntas que la gente se hace a través de la humanidad. Oye, una de estas chicas, Claudia, nos mandó un video. No la ubico, no sé quién es. Yo quiero que te hagas cargo de esto. A ver. Hola, mi querida amiga, Anto, preciosa de la vida, hermana. Te quiero tanto, te quiero mucho porque deseo fundamental. Eres mi hermana, mi hermana que me puso la vida. Confío en que te va a ir increíble en todo lo que te propongas porque eres seca, eres inteligente y eres una mujer íntegra. Un beso enorme. Oh, me hace llorar. Qué bonito. Qué bonito el mensaje. Nos conocimos en Machos porque nosotras éramos las primas de la Soraya, que era la Mariana Loyola, que llega de un grupo Sound. Y llegábamos a bailar ahí a un matrimonio. Y ahí conocí a la Claudia. Claudia, excelente actriz, talentosísima, comediante, muy graciosa. Yo me he llegado a hacer pipí cuando estoy con ella porque realmente tiene una salida muy ridícula, muy graciosa. Yo también la amo, la quiero, la adoro, es mi partner, o sea, muchos años, 20 años de amistad. Y claro, yo hace rato quería trabajar con ella y nunca había podido coincidir en nada con ella. Y nada, pues decirle que yo también la quiero, que yo también la respeto, que la amo, que es como casi mi novia, porque prácticamente pasábamos mucho juntas y conversábamos de cosas lindas, de cosas dolorosas que nos han pasado a las dos. Y sí, pues siempre con el apoyo de ella. Y yo cuando estábamos en Machos me decía, a ti te van a llamar para otra teleserie, te van a llamar. Y así fue. Después seguí, digamos, un poco rato, pero seguí en las teleseries y ella siempre apoyándome, tirándome para arriba, ayudándome y enseñándome un poquitito del oficio, porque ella es una excelente, excelente actriz. ¿Dónde podemos escuchar el podcast? Estamos en Spotify, puede suscribirse Cuántos Pares Son Tres Moscas, también estamos en YouTube, nos puede seguir también a través de Instagram, que es Cuántos Pares Son Tres Moscas, una S. Y ahí nos puede encontrar... ¿Cuántos pares son? ¿Cuántos pares son? ¿Es que cuántos pares? ¿Una S? Sí, por economía. ¿Cuántos pares son? Cuántos pares. Y ahí está la Tere Reyes también dando sus tips, sus comentarios, sus historias. La Tere tiene unas anécdotas. La Tere tiene del año que le piden, y sin pajar. Y está producido por la hija de la Tere, que es la Tere Yacaman, que es nuestra productora ejecutiva, nuestra Big Boss, que nos tiene a raya, porque hay que tener a tres actrices a raya para que funcionen las cosas. Qué bueno. Notable. Está hecha la invitación para que usted también pueda sintonizar Cuántos Pares Son Tres Moscas, este podcast que nos ofrece nuestra invitada el día de hoy. Hacemos una pausa y al regreso tengo un regalo para ti. ¿En serio? De un emprendimiento, sé. Te va a encantar. Ya regresamos, ya volvemos. Si se ve así de rico en la tele, imagina comerte un sándwich con palta, lechuga, mayo y jamón colonial San Jorge, una pizza con extra salame italiano San Jorge, o un completo con una salchicha Bronto de 950 gramos. San Jorge, por supuesto. Te dio hambre, ¿cierto? Pero tranquilo, porque como sabemos que es imposible resistirse a algo tan rico, sabemos también que para acompañar tus mejores momentos siempre estará San Jorge. Siempre San Jorge. Saludamos a Begoña Bar, un restaurante donde la comida y la bebida se encuentran para crear momentos memorables donde sus clientes y la camaradería crean la mejor experiencia. En Instagram lo puedes encontrar como begona.bar y la página web es www.begonabar.cer. El WhatsApp es más 5698-403-4553. Ya lo sabes, Begoña Bar te da una gran oportunidad y nos ayuda también a que nuestros invitados se sientan a gusto. Y junto a FIU, que es la mascota de los Panamericanos, les queremos contar a todos que ya pueden conocer la tienda oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Conocerá antes que nadie. Puedes ingresar a tiendaoficial.santiago2023.org y vas a encontrar peluches de FIU, que es la mascota oficial. Hay botellas de agua, polerones, tazones con divertidos diseños y mucho más para llevar los Juegos Panamericanos donde tú quieras. No te quedas sin los tuyos y vístete de los Juegos Santiago 2023 en nuestro punto de encuentro. Antonella Ríos está con nosotros y al regreso a la pausa, ahora sí, te tengo tu regalo de un emprendimiento chico. Ya volvamos. Excelente. Bueno, como siempre, le hacemos un regalo a nuestros invitados y ya lo habíamos visto. Este hermoso cuadro es de Arte Mascotas. Rosario Vial es una artista dedicada a retratar mascotas en distintos materiales y preservar recuerdos. Todos los que somos amantes de los animales, sin duda, vamos a sentir la necesidad de tener a nuestras mascotas para siempre. En Instagram es arroba artemascotas.cl. Arte mascotas.cl. Rosario Vial es la autora. Y mira, no solamente está el cuadro, permiso, sino que también está este sobre para que lo puedas ver también. ¿Lo abro ahora? Sí, pues es suyo. Es parte del trabajo que hace este emprendimiento nacional. Muy lindo. ¡Guau! 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 Está buenísimo, sí. ¡Qué buena! ¡Qué talentosa! Muchas gracias, Rosario. Felicitaciones a Rosario. Ahí está. Y quiero agradecer también a ti, Antonella, que hayas venido acá a conversar con nosotros el día de hoy, a abrir tu corazón. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Qué más? ¿Qué hice? ¿Qué me acordé? ¿De qué? Porque Antonella me cuenta en comerciales que el papá le decía cosas a Federico Sánchez. Me acordé de eso y me estaba riendo. Sí, pues claro, claro. Claro, que son amigos. Amigos también. Son amigos. Oye, ya estamos tarde que estamos pasando la hora. Muchas gracias a todos por su sintonía, de verdad. Me agrado poderles acompañar y que ustedes nos dejen entrar hasta su casa y le ponen un aplauso. Antonella Ríos, nuestra invitada del día de hoy. Gracias a ti. Éxito en todo. Muchas gracias. Saludos a los niños, que estén todos muy bien. Muchas gracias. Y el pololo. Sí, obvio. Sí, sí. Grande. Grande.